Presidentes del sector Santa Cruz en Villa Meya denunciaron un hoyo supuestamente realizado por el Ministerio de Obras Públicas para la construcción de una escuela y una estancia infantil, pero se ha convertido en un criadero de mosquitos hace ocho meses. La Junta de Vecinos de la calle 23 del sector dice que la situación es que el hoyo acabado por el Ministerio se ha vuelto una laguna que acumula basura y mosquitos, por lo que piden a las autoridades correspondientes hacer una zanja que pueda drenar los desperdicios. Un usuario nos envía estas imágenes a través de nuestra aplicación CDN On mostrando las condiciones en las que está el lugar. La verdad es que es terrible lo que está pasando y parece que fluyen también aguas subterráneas. Recuerde que puede informarnos de cualquier hecho noticioso a través de su teléfono móvil Android. Descarga la aplicación CDN On y haces tú mismo la noticia de una forma fácil.